Muchas gracias Javier Ponzone y nos acompaña ya el señor Ricardo Ceronero, nuestro especialista en turismo para seguir conociendo la República Argentina. Así es Juanpi, buenas tardes. Vamos a hablar del turismo y todo lo que conlleva el desarrollo que tiene el turismo en el sector del turismo para la economía de nuestro país. Estuvimos hablando con Bernardo Racedo Aragón, es el secretario de turismo de la provincia de Tucumán y a su vez presidente del Consejo Federal de Turismo. Hablamos sobre turismo, educación y empleo. Vengo de ese territorio de agua, donde el sol y la esperanza hacen nido en la canción. Esa que mi gente siempre canta, es mi norte y nuestra casa, es el cauce del amor. Traigo la alegría de mi pueblo, sus dolores y sus sueños, en el grito de mi voz. Grito que es amante y peregrino, todo negro en los caminos, pura llama y corazón. Somos la canción que amamos tanto, es la que nos vuelve hermanos y nos llena el corazón. Fíjate Ricardo lo que está pasando, muchas veces dicen, pero cada día hay más feriado. Fíjate, cuando empezamos en el 2003 había 175, 176 días de clase. Ya hemos pasado la línea de los 180 días de clase que lo pidió la presidenta y ahora estamos llegando en la búsqueda y el rumbo para los 190 días de clase. Pero al mismo tiempo que tenemos cada vez más días de clase, al mismo tiempo nos encontramos con que tenemos un ordenamiento de los feriados en la Argentina. ¿Y qué produce este ordenamiento de los feriados? Produce mayor empleo, porque usted cada vez que sale de viaje con estos tours que hace, lo que está haciendo es generando un movimiento económico. En pequeños pueblos del país, hay pequeñas poblaciones en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en Misiones, en cada uno de los puntos del país. Que a través de la inversión que realiza el gasto que produce el turismo, permitan que haya trabajo, permitan que sea apreciable, permitan que sea sostenible a lo largo de todo el año. Por eso uno logra muchas veces que la gente no tenga que emigrar de esos lugares, que se pueda quedar en esos lugares. Porque aparte de que los chicos van a criarse con los primos, a lo mejor también esos chicos van a tener la posibilidad de tener los padres empleo en ese lugar. Por eso es tan importante lo que está pasando. Hoy tenemos mayor cantidad de días de clase, esto que hablamos permanentemente con el Ministro de Educación, y tenemos mayor cantidad de días feriados. Esta conjugación hace que la Argentina cada día sea más productiva. Este es el objetivo que estamos persiguiendo todos. ¿La importancia de incorporar el turismo al bachillerato? La importancia es fundamental, porque esto era uno de los puntos que hablábamos. Si la gente no termina de comprender por qué la actividad turística hace a que los países del primer mundo, caso de España, caso de Francia, y países más chicos, sea el turismo uno de los principales ingresos que tiene, no va a terminar nunca de terminar de definir, sobre todo en algunos lugares, cómo arrancar turísticamente. Entonces creo que esta visión que ha tenido el Ministerio de Educación a través de su Consejo Federal, y que por supuesto la ha luchado muchísimo el Ministro de Turismo Enrique Meyer, lo que ha permitido es poner nuevamente la palestra y el protagonismo que el turismo tiene en nuestro país.